¡Hola tacos lindos! Esta vez vamos a hablar de los capítulos 65 y 66 del manga de Spy Family. En estos capítulos, aparece la mamá de Damian y quiere ser amiga de Yoru, y hoy piensa que esta es una buena oportunidad para obtener información. Este video no será solo un resumen, sino que les daré mi opinión de las cosas que están pasando en el manga, porque hay mucho que comentar de este nuevo personaje. Yo soy Genkai-sama y esto empieza así. Después de dos capítulos que fueron medio relleno, tenemos el capítulo 65, en el que Yoru conoce a la mamá de Damian, Melinda Desmond. Yoru quería comprar unos pastelitos para Anja, y como no sabe dónde conseguirlos, se siente mal, porque piensa que una madre normal sabría dónde conseguir esos pastelitos. Esto es algo que ya hemos visto muchas veces en esta historia, Yoru siempre se ha sentido bastante insegura sobre su rol de madre y de esposa, y esto hace que tenga miedo que la delaten con la policía. Ella va al centro comercial, y justo se cruza con la mamá de Damian, quien está por caerse de las escaleras porque está llevando muchos paquetes. Pero Yoru usa sus tremendas habilidades físicas, y con una mano agarra a la señora, con su otra mano y con su pie agarra a los paquetes, y así evita un accidente. ¡Qué tremendos reflejos tiene Yoru! Me encanta cuando hace esas cosas. Y la señora queda tan sorprendida que le dice que ninguna persona normal tiene esos reflejos, y seguro ella debe ser una atleta, así que le invito a un partido de volei. ¡Así de la nada! Y miren, esto a mí me parece un poco raro, porque el manga nos deja muy claro que en ese país todos están vigilados, y hasta hay una policía secreta que se dedica a buscar traidores. Sus propios vecinos te pueden entregar a la policía por ser infiel, o por estar soltera a cierta edad porque eso levanta sospechas. Donovan Desmond es un tipo muy cuidadoso que no se deja ver en público, y está rodeado de seguridad. Teniendo todo esto en cuenta, me parece muy raro que la esposa de Donovan invite a una completa extraña una reunión de sus amigas. O sea, recién la acaba de conocer. Yoru podría ser una espía. O quizás yo me estoy equivocando. Y Melinda la invitó porque Yoru parecía una mujer normal, con habilidad en los deportes y no sospechó nada. Y solo quería traer más gente a su club de amigas para ganar los partidos de volei. Porque nos dicen que esa es una asociación de mujeres patriotas, formada por madres que viven en esa ciudad. Y se reúnen habitualmente para hacer actividades comunitarias como jugar volei. Pero bueno, la cosa es que Yoru se pone a jugar con ellas, y no sabe qué hacer porque nunca ha jugado volei. Entonces lanza la pelota hacia la pared con todas sus fuerzas, y le da tan fuerte que es un hueco en el piso. Y también la lanza afuera del planeta. Y claro, todas las señoras la miran asustadas porque nunca han visto a alguien con tanta fuerza. Pero la fuerza de Yoru no basta para ganar, y al final pierden el partido. Después todas se van a tomar el té. Y ahí Yoru dice que no sabe qué cosas debe hacer como madre y como esposa. Las otras señoras dicen que eso es normal, que ellas tampoco saben qué hacer con sus hijos. Y por eso se reúnen, para hablar de esas cosas y darse consejos. Y Yoru por fin se da cuenta que es normal no saber qué hacer. Ella no tuvo amigas, y no tuvo una vida normal. Entonces no tuvo a nadie que le dijera cómo ser una buena madre, porque ella tampoco tuvo madre. Yoru le dice a Yoru que puede volver a jugar con ellas cuando quiera. Y Yoru está feliz, porque se siente aceptada en un grupo de amigas que la tratan bien. No como sus amigas de la oficina que siempre se burlan de ella. Entonces las señoras siguen hablando de sus hijos. Y Yoru dice que Anja va al colegio Eden. Y da la casualidad que el hijo de Melinda también está en la misma clase. Y acá nos revelan que esta señora es en verdad Melinda Desmond, la mamá de Damián, y esposa de Donovan Desmond. Y esta fue tremenda revelación porque yo no me lo esperaba para nada. Al principio esto parecía un capítulo de relleno más. Pero al final nos revelan este nuevo personaje. Que seguro será muy importante para la trama. En las redes sociales vi muchos comentarios de gente que creía que la mamá de Damián no estaba viva. Y la verdad yo pensaba lo mismo. Porque la señora no fue a la ceremonia de inicio de clases de su hijo. Y Damián ni siquiera habla con ella. Parece que al pobre niño lo tienen abandonado. Lo llevan a un internado y lo dejan ahí ni siquiera preguntan cómo está. Son bien fríos en esa familia. Pero en el capítulo 66 nos dan más información. Melinda recuerda que Anja es la que se peleó con Damián. Y Yoru le pide disculpas. Melinda dice que no pasa nada, que todo está bien. Pero Yoru sigue insistiendo. Hasta que Melinda hace una cara que da miedo. Y dice que ese asunto no le importa. Las otras señoras dicen que la filosofía de los Desmond es no meterse en los temas de sus hijos. Porque ellos son tan aplicados que no requieren de mucha atención. Y esto explica muchas cosas. Ellos saben que Damián se convertirá en un académico imperial. Pero no les importa el bienestar emocional de sus hijos. Los Desmond quieren que sus hijos saquen buenas notas pero no les dan amor. No les dan ni un abrazo. Ni les preguntan cómo están. Con razón Damián tiene tantas carencias afectivas. Y luego nos dicen que Yoru es una suertuda. Porque Melinda casi nunca invita a personas extrañas a sus reuniones. Y todas las otras señoras son sus amigas desde antes de que se volviera primera dama. Y eso es justamente lo que yo decía al inicio del video. Es raro que alguien como Melinda invite a personas extrañas a jugar volei con ella. Podría ser peligroso. Incluso ella dice que no tiene muchas amigas debido a su posición como ex primera dama. También le dice a Yoru que quiere ser su amiga. Si sus posturas políticas no le incomodan. Y Yoru toda inocente quiere ser su amiga porque no tiene amigas. Melinda también dice que su mayordomo le dijo que Damián está disfrutando el colegio. Y que espera que Angie y Damián puedan seguir siendo amigos. Esto último lo dice con una cara bien rara. Y yo no sé si tiene miedo o está nervioso o quiere ir al baño. Pero todo esto es demasiado extraño. Y obviamente esa señor oculta algo. Con la cara que puso antes parece que el autor nos quiere decir que es una villana. Y en las redes sociales vio mucha gente que decía que ella era la verdadera villana. Y ella es quien manipula a Donovan. O sea ella sería la verdaderamente maestra detrás de su esposo. Y la verdad yo creo que puede ser posible. Estaría bueno que en verdad la mala sea la señora. Y no Donovan. Sería un buen plot twist. Pero por ahora no sabemos mucho de ninguno de los dos. Y tendremos que esperar a que la historia avance más. Para saber si ella controla a su esposo o no. Igual esta señora oculta algo y no creo que sea una buena persona. Ahora hablemos de lo que pasó con Loi y su nuevo plan. Yoru le cuenta todo lo de Melinda. Y le pregunta si estaría bien que sean amigas. Loi se pone a sobreanalizar todo. Y también piensa que es extraño que se hayan encontrado de casualidad. Primero piensa que podría ser un plan de Yoru. Pero descarta esta posibilidad. Y piensa que puede ser un plan de Melinda para acercarse a él. Él no tiene claro el trasfondo de la situación. Pero se le prende el foquito. Y le dice a Yoru que sería una buena idea que ella vaya a las reuniones. Como ella no tiene amigas. Sería una buena idea que tenga personas con las que conversar. Y que salga de la casa de vez en cuando. Y así será un poco más normal. Pero en verdad él está pensando en usar a Yoru para su plan C. La operación amistad entre mamás. Si Yoru y Melinda se hacen amigas. Loi podría obtener más información de Donovan y su familia. Y este podría ser un camino más fácil. Que esperar a que Damian y Anja se hagan amigos. Y la verdad es un buen plan. Yoru ahorita está haciendo más progreso que Anja para la operación Strix. Pero Anja está leyendo la mente de Loi. Y piensa que si el plan C es un éxito. Entonces la abandonarán. Así que piensa que hay una gran carrera por la amistad. Y está determinada que Damian se vuelva su amigo. En el colegio Becky quiere ayudarla. Y le dice que para que una chica y un chico estén juntos. La chica tiene que poner un pan en su boca. Y luego tropezar con el chico. Así que le pone un pan en la boca a Anja. Y ella se va corriendo donde Damian. Pero este le esquiva. Y dice que no recibirá sus ataques así nomás. Anja se molesta y escupe su pan. Que cae en la cabeza de Damian. Y sus amigos se burlan de él. Y otra vez a Anja le salieron mal las cosas. Pero hay otra cosa importante que pasa en este capítulo. Resulta que Yoru va a donde su jefe. Para preguntarle si no tiene ningún problema con que sea amiga de Melinda. El jefe dice que no hay problema. Que todo está bien. Pero si algo llegara a salir mal. Él no lo recomendaría. Solo debe tener cuidado de que Loy no piense que tiene alguna clase de sesgo político. Y Yoru comete un error. Y dice que Loy ya conoce a Donovan Desmond. Y está interesado en el asunto de la unidad nacional. Es decir en los ideales del partido de Desmond. Y el jefe voltea y le pregunta. ¿En serio? Y acá ya sabemos que se malabró todo. Seguramente ahora el jefe va a investigar a Loy. Y de repente descubre que es un espía. De repente a los de Garden no les gusta mucho el partido de Donovan. Y creen que sus miembros son una amenaza. Y los tienen vigilados. Y ahora que Yoru ha dicho que Loy está interesada en ese partido político. Van a sospechar de él. Y las cosas podrían ponerse peligrosas. Igual siento que en este capítulo hablaron mucho de política indirectamente. Porque hasta Melinda dice que no tiene amigas por su posición política. Siento que más adelante van a desarrollar todo este tema político. Sin duda estos capítulos serán importantes para la trama futuro. Y creo que la introducción de Melinda a Desmond abre muchas posibilidades y teorías. ¿Será ella la verdadera villana del manga? ¿Qué cosas oculta esta señora? En los comentarios déjenme saber qué piensan ustedes de este personaje. La verdad yo estoy feliz porque no han metido mucho relleno. Solo fueron dos capítulos. Y ahora la trama parece encaminada hacia la amistad entre Yoru y Melinda. Mis queridos otakus. Gracias por ver este video de Spy Family. Quiero agradecer a mi colorista sexy. Y decirles que lo sigan en Instagram. Que es unas cosas geniales. Les recuerdo que me pueden apoyar a través de las super gracias. Así podré comerme un pan con pollo. Comentanle su rico like si les gustó. Y presionen el botón de suscribir. Que el canal está creciendo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y activar la campanita de notificación. Nos vemos.